Como si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga Son tus recuerdos y están matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar en la distancia desesperar Vuelve mi lento a caer, abrazando está mi seriedad Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy